El general en retiro Eduardo Zapateiro, indignado, reta al senador Iván Cepeda a que muestre sus acusaciones contra él y habla de calumnias. De violentas injustificadas, calificó el general Eduardo Zapateiro lo dicho por el senador Iván Cepeda en su cuenta de Twitter. El congresista Cepeda dijo este sábado a través de un trino, quien realmente realiza labor de sucia oposición contra el gobierno que preside Gustavo Petro, que es el general Eduardo Enrique Zapateiro, el socio duque, admirador de alias Papelle y acusado de impulsar falsos positivos. Los demás son marionetas. Indignado Zapateiro no dudó en responderle a Cepeda. Lo hizo por medio de un hilo de 7 puntos en Twitter. Para empezar, en general le solicitó al congresista no utilizar su nombre orientado a calumnia, así como para promover la política del odio. También invitó a Cepeda a que sustente lo que dijo en el trino y que, si ello era real, estaba dispuesto a responder penal o disciplinariamente. Lo invito como colombiano y fiel creyente de la democracia que sustente sus acusaciones ante el país si realmente encuentra alguna conducta reprochable penal o disciplinaria. Especialmente lo invito a mostrarle al país alguna prueba de mis supuestos vínculos jurídicos, comerciales o de otra índole con algún expresidente. Lo dijo puntualmente Zapateiro a Cepeda. Respecto a la acusación de Cepeda a Zapateiro sobre falsos positivos, el excomandante del Ejército Nacional también le pidió al senador que expusiera con evidencia su supuesta vinculación con casos de ejecuciones extrajudiciales. También le pidió que exponga la evidencia que demuestre mi supuesta participación en ejecuciones extrajudiciales u otros delitos. Le solicitó Zapateiro a Cepeda en Twitter. Entre los puntos en su hilo de Twitter, el excomandante del Ejército Nacional aprovechó para aclararle al congresista que no era admirador, ni en ningún grupo armado ilegal, ni en ninguno de sus integrantes. Y hasta le preguntó si él podía decir lo mismo. Le aclaro que no soy admirador de ningún grupo al margen de la ley, ni ninguno de sus integrantes. ¿Usted puede decir lo mismo? Manifestó Zapateiro. En sus dos últimos puntos Zapateiro le pidió a Cepeda dejar de lado rencor y resentimiento contra los militares, recordándole que, gracias a ellos, usted puede decir lo que quiera amparado en que es congresista. Le aclaro que la oposición política es un derecho constitucional. Trabajar para que el gobierno cuya aprobación sigue decayendo garantice que trabaja por los colombianos, incluso aquellos que no están de acuerdo con su agenda. No es una sucia posición, concluyó diciendo el general retirada.